Hoy en Bodega de Viñetas presentamos Servet. Bienvenidos a la iniciativa. El cómic Servet, publicado por Serendipia en junio de 2023, cuenta con guión de Javier Marquina, a quien quizá conocemos más por otro tipo de obras, pero que cuenta ya en su haber con otros dos cómics históricos, 1585 en Pel y Playa Onda. El dibujo corre a cargo de Roberto García Peñuelas, quien tiene ya publicadas en la misma Serendipia dos obras, Amélia y Hernán Pérez del Pulgaro. El TVO es una aproximación a la figura histórica de Miguel Servet, Villanueva de Sigena, 1509, Ginebra, 1553. Arranca el TVO con la escena de la quema en la hoguera por parte de los calvinistas de Miguel Servet, para después presentarnos algunos hitos principales de la vida de Servet y de su contexto histórico. Se nos presenta su formación multidisciplinar y la triple motivación de su vida, su fe auténtica, su búsqueda de la verdad y su defensa del libre pensamiento. El guión de Marquina se sirve de tres de las obras principales de Servet para estructurar la obra en varios capítulos. Lo que en otras obras de Marquina está en el subtexto, aquí pasa a primer plano. Y lo que en otras obras de Marquina estaría en el primer plano no deja de estar aquí en el trasfondo y en la estructura. El enfrentamiento dialéctico entre Miguel Servet y Calvino no deja de ser el equivalente a la batalla final de un cómic de superhéroes. El dibujo de García Peñuelas recrea muy bien el ambiente y con puntos de cámara a veces muy elevados y a veces también muy bajos, nos hace percibir la grandeza del momento, como el todo es siempre mayor que la parte y como nuestra aproximación a cualquier realidad será siempre parcial. No podemos conocerlo todo y debemos estar abiertos a esa inmensidad que nos supera, a eso que está más allá de nosotros, pero a lo que también podemos aproximarnos. A lo largo del TVO hay diferentes referencias, tanto a otras viñetas de la historia del cómic, como a obras de arte que fácilmente se podrán reconocer. Se complementa el libro con una reseña histórica a cargo de José Luis Corral, quien ya publicara la novela El médico hereje, basada también en la vida de Servet y que no deja de estar en el trasfondo, en el punto de partida de este TVO. También del propio José Luis Corral existe la novela El Cid, también con adaptación al cómic por parte de Alberto Valero. Es un cómic que gustará no sólo a los aficionados al cómic histórico, sino a todos los aficionados a las historietas y al cómic, a todo aquel que esté dispuesto a aprender, a ir más allá de sus propios esquemas mentales. Miguel Servet es un hombre que fue capaz de dar la vida por sus ideales, que fue capaz de dar la vida en fidelidad a la verdad. Esta era la certeza que movía Servet y que también se nos recuerda en este cómic. La verdad os hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!